Una actividad que se va a llevar a cabo la semana que viene, que viene dentro de las actividades que teníamos programadas al principio cuando entramos como nuevo equipo de gobierno y cuyo objetivo es promocionar la práctica de los idiomas para los jóvenes. En juventud consideramos que es imprescindible que los jóvenes tengan el acceso a los idiomas y que tengamos de alguna manera, encontremos la forma de facilitar que ellos practiquen desde las instituciones públicas también algo que les va a ser imprescindible para insertarse en el mercado laboral y no solamente para insertarse en el mercado laboral, sino también para adquirir la formación superior. En las carreras ya nos piden el B1 como mínimo para adquirir esa formación superior que les va a dar el acceso a ese mercado laboral. Entonces, nosotros llevamos en programa actividades relacionadas con idiomas y para la semana que viene vamos a empezar con la primera de ellas. La primera de ellas es una actividad que se llama Listening Speaking, que está dirigida a personas jóvenes que se están preparando el B1 y el B2 de idiomas de inglés y que nosotros lo que queremos fomentar o impulsar es una actividad que se lleva a cabo en otras ciudades y que son los tándems. Los tándems son citas que la gente convoca por redes sociales y en las que quedan para hablar y para conversar en inglés en ciertos establecimientos como cafetería o paz. Entonces, nosotros en Linaria habíamos detectado que eso no pasaba y queríamos desde el área de juventud impulsar esta actividad. Entonces, para la semana que viene, como decía, tenemos este primer experimento, de alguna manera, esta primera experiencia para ver qué tal funciona y ya establecerlo como rutina y para que también, una vez que los jóvenes queden y tengan los contactos de su grupo, puedan seguir quedando para establecer estas citas de conversación, que consideramos muy importantes y muy interesantes de cara a practicar la conversación en inglés y ahora explico la otra parte, que es la del listening también. Pero, en principio, es el 9 y el 11 de la semana que viene, que son miércoles y viernes, y se llevarán a cabo en dos establecimientos de aquí de Linares. Uno es la galería, que será el día 9 y el horario es a las 5 de la tarde, y otro es el día 11 en la cafetería y Milce, también a las 5 de la tarde. Para participar, ¿qué hay que hacer? Hay que venir al área de juventud e inscribirse. Ya tenemos, como ya vamos promocionándolo también desde aquí un tiempo, ya tenemos un listado de gente. Para toda aquella gente que esté interesada, pueden venir y seguir apuntándose, porque tanto si los grupos se acaban ahora, van a estar para la siguiente edición, que será que la tenemos prevista en enero, y tanto para interesarse por la actividad, por si tienen alguna duda o quieren preguntar al respecto de la misma. Entonces, 9 y 11, el 9 se harán dos grupos de conversación, uno más vinculado a las pruebas del B1 y otro a las del B2. Es decir, B1 y B2. Tendremos dos grupos de conversación. Estos grupos, en la idea original, funcionan de manera espontánea. Es decir, las conversaciones surgen de manera espontánea. Lo que pasa es que nosotros sabemos que eso al principio es un poco complejo. Por eso contamos con voluntarios y voluntarias que dinamizarán un poco también la actividad, para que la gente no se quede fría y pueda soltarse en la conversación. De todas maneras, al final el objetivo es que la gente siga quedando, que ese mismo grupo se puedan dar los contactos y que digan, bueno, pues la semana que viene nos vemos otra vez y volvemos a practicar el idioma así, en un ambiente distendido y que facilita también la creación de redes, que también es interesante. Entonces, 9 y 11 en la cafetería de la Galería y en la cafetería y Milce a las 5 de la tarde. Y como decíamos, gente que se esté preparando, gente joven que se esté preparando para las pruebas de B1 y B2. Entre medias tenemos el día 10, que es el jueves. El día 10 tenemos la otra parte de la actividad, la del listening. ¿Cómo hemos querido trabajar esta parte? Pues a través de la proyección de películas en versión original en el bowling. Así que el día 10 a las 8 de la tarde se proyectará en el bowling los Juegos del Hambre sin Sajo parte 2. Esa película se emitirá en versión original para que la gente también tenga esa oportunidad de estar escuchando en inglés y practicando de alguna manera también para esas pruebas de B1 y de B2. El precio que tendrá la entrada será de 3,90 y pueden venir a apuntarse aquí, al área de juventud, o directamente comprar la entrada en el bowling. Así que un poco creamos la semana de la práctica del idioma para fomentar que esos exámenes oficiales, que también coinciden de finales de año, puedan tener ese apoyo por parte de la Administración, de la práctica en conversación y de la práctica en listening, en escuchar en inglés. Entonces, solamente queríamos destacar que ya hay bastante gente apuntada, que la gente que esté interesada, que no se prive por eso, porque seguimos apuntando a gente. Que el requisito imprescindible es que sea una persona joven, entendemos joven, aunque la legalidad no tenga 30 años, estamos apuntando a gente hasta 35 años, porque entendemos que esa franja de edad también responde a las necesidades del tema de idioma para la gente que se está formando y que está insertándose en el mercado laboral, y que se estén preparando las pruebas para B1 o B2, tanto de exámenes oficiales en la Escuela de Idiomas como con otro formato. Gracias. 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 Gracias.